Otra buena noticia para los barranquilleros en este diciembre es que el Gran Bazar, como pueden ver, avanza a toda máquina. Ya estamos terminando la primera sección de las estructuras que servirán de sombra y de cubierta para los puestos. Al mismo tiempo vemos al fondo cómo se está ya terminando el área de parqueaderos y de servicios administrativos y de otros puestos. Y lo que podemos esperar es que el otro año, antes de que finalice, estaremos entregando estos casi mil puestos en donde vamos a trabajar para darle un espacio digno a los vendedores o a una buena parte de los vendedores de Barranquillita, empezando a solucionar un problema que se ha generado por casi más de 100 años con la ocupación de espacio público y la indignidad en la cual vivían y trabajaban muchas de las personas en este sector. grandes noticias porque se convertirá en un polo turístico, en un centro gastronómico y de comercio para venir a comprar verduras frescas de manera o con salidad, con salubridad y de esa manera mejorar la canasta familiar de nuestro hogar.